Y aquí, no sé si me escuchan, pero sigo haciendo más videos acerca de la feria. Estoy aquí, como saben, hago mis observaciones, ¿verdad? Y estaba observando que hace muy buena ganancia, ya que es a 25 dólares por cada pulsera, por cada persona. Y más o menos ya hay cerca de 300 personas en este lugar. ¿Cómo sé? Por estimado, por eso digo aproximadamente, ¿verdad? Entonces sacan muy buen dinero en estos negocios de las ferias, ¿verdad? Pero ahora lo que estaba observando, y voy a mostrarles por aquí, primeramente mucha gente en la línea, ¿verdad? Pero quería mostrarles esta hielera. ¿Qué dice esta hielera? Esta hielera está aquí, en la parte de atrás de uno de los juegos. Y es del, me imagino que debe ser de los empleados. Pero entonces digo, es muy injusto que ganen mucho dinero y no pueden invertir en una hielera nueva. Esta hielera se ve como que ya es de mucho uso, ya necesita que la dejen descansar y comprar una nueva, ¿verdad? Porque a pesar este, pues tiene mucha grasa afuera. Bueno, ojalá que un día sean más justos con las hieleras y compren una nueva. Y aquí reportando más, no reportando, aquí comentando, haciendo este video, ¿verdad? Aquí sigue la gente divirtiéndose, pasándola bien como pueden, ¿verdad? Este, vemos el clima que los cielos están nublando. Están las nubes bastante creciendo. Empezaron con nubesitas chiquitas, ¿verdad? Bueno, aquí les dejo de reportar y encerrar este video con esta rueda de la fortuna, dando vueltas. Nuevamente, gracias por ver el video. Hasta la próxima vez que les ven. Que estén bien. Gracias.